Aunque era esmeraldero, porque me sacó la piedra, trove, trove, compañero. Venga pa' acá, zapatero, pa' que me siga la idea, ya que yo me vine solo, consigámonos, tía fea. Consigámonos, tía fea, hoy bien te voy a decir, si sale muy retacona, hoy no te deja dormir. Una fea retacona, quiero conseguirme ahora, pero es que estoy muy cansado, me retaca es tu señora. Hoy me consigo una fea, y lo voy a confirmar, y no le doy el whatsapp, pues me estalla el celular. A mí me gustan las feas, aunque les parezca cruel, porque esas son más cachonas, y hasta pagan el hotel. Me conseguí una fea, pero ahí me quedé muy sano, quedo más abudidora que un pollo en una mano. A mí eso no me preocupa, a mí eso no me asara, se soluciona muy fácil, con una almohada en la cara. Una fea retacona, pa' que lo tengan en cuenta, creo que vale la pena, pero sí paga la cuenta. Hay más de una por ahí, que pa' uno es una garanca, se sientan más sentaditas, y son mostrando la tanga. Una fea retacona, yo no lo veo tan cruel, porque a pesar de que es fea, esa es la mujer más fiel. Esas feas retaconas, no tienen otro interés, y el amor lo hacen como si fuera la última vez. Me conseguí una de esas, tan caos como le parece, que a donde sea me encuentra, a mí con el GPS. A usted con el GPS, que vuelva a decir, comience, serán ahí muy retaconas, mambo y fea rizar al Densé. Esa fea retacona, por ahí la podemos ver, creo que me está buscando, ya me le voy a esconder. Gracias. Venía la buena.